¡Hey muchachada del mal! Hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿qué versión me estás trayendo, Josematsu? Pues la versión 25.20, que salió el día de hoy, aunque tiene la misma base de actualización que la versión anterior, y la otra anterior, y la otra anterior. Pero viene con muchas mejoras, las cuales están aquí especificadas. Bueno, no está bien especificado. De hecho no especificas nada, Jessy. Pero bueno, lo importante es que finalmente se pueda instalar con un solo clic. Y también como podemos ver en el historial de cambios, las otras versiones anteriores, las cinco últimas, tienen la misma base. Pero no se preocupen, porque en esta última versión, Jessy le saca el jugo a las funcionabilidades. Y si eres fan de AlexMods, te recomiendo que de una vez te suscribas a mi canal, porque ya está por salir su próxima versión oficial, y aquí la subiré apenas salga. Y antes de instalar, primero vamos a ver qué versión de WhatsApp Plus tenemos. Vamos a las opciones de Plus Configuración, entramos a Actualizaciones, y Historial de Cambios. Vamos a ver que en este momento, antes de actualizar, yo tengo la versión 25.00, que dice salió el 10 de febrero, pero en realidad salió el 7. Las cosas como son. Bueno, vamos a entrar al sabroso Google, y escribimos Josematsu. Una vez que entramos, vamos a buscar este tutorial, este de aquí, ¿no? De crear voces con voces famosos, ¿no? Vamos a desplazarnos al costado, me pasé, a este que dice WhatsApp Plus Última Versión 2023. Entramos, y ya sabemos que va a haber una pequeña explicación textual de lo mismo que te cuento, y vamos a bajar hasta el botón, me pasé un poco, estos son mis temas personalizados, que ya sabes que son más de 500 temas personalizados, divididos por categoría. Vamos a hacer clic en el botón que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Y una vez que entramos, vamos a ver la última versión de AlexMods y JessyMods. En este caso, la versión 17.20 sigue siendo la última de AlexMods, pero tiene la misma base que la versión 25.20 de JessyMods que salió hoy. Así que técnicamente, ambas son igual de actuales. Una vez que hacemos clic, vamos a un enlace directo de Mediafire. Si es la primera vez que descargas en Mediafire, te saldrá un mensaje indicando que las APK pueden ser dañinas. Pero sabemos que tanto el de AlexMods y el de JessyMods son confiables. Lo que sí te digo, y ten mucho cuidado con esto, evita descargar de páginas que tengan contadores antes de iniciar una descarga, o que te redireccionen varias veces a otras páginas, porque ese procedimiento es malicioso. Y antes de que termines instalando tu APK de WhatsApp Plus, te pueden hacer instalar otras APKs que pueden infectar de publicidad, tanto tu WhatsApp o hasta tu mismo Android. Y bueno, ahora que ya está por terminar la descarga, simplemente hacemos clic en el instalador, y como te darás cuenta, no he tenido que borrar ni desinstalar nada. Y me va a preguntar si deseo instalar una actualización, ya que no he desinstalado el WhatsApp anterior. Le damos a instalar, y este procedimiento puede tomar unos segundos. Y así de fácil se actualiza el WhatsApp Plus de AlexMods o de JessyMods. Pero si por casualidad este procedimiento, que es el fácil, no te sale a ti, aunque debería, porque ya está corregido esto según JessyMods, vamos a abrirlo para que veas que ya se actualizó, sigue en tus chats, sigue tu configuración, tus mensajes, todo absolutamente igual. Pero si tú eres más salado que calzoncillo de pescador, y lamentablemente eres ese uno de mil personas a las que no les sale la actualización haciendo clic en actualizar, pues tranquilo, te dejo el método tradicional para que lo puedas hacer. En este ejemplo, vamos a actualizar creando la copia de seguridad y moviéndola. Esto funciona con cualquier mod de WhatsApp, y no importa qué versión tengas, ni tampoco importa qué versión de WhatsApp quieras instalar, funciona con todas. Por ejemplo, en este caso tengo la versión 24.20 de JessyMods, pues vamos a tener que actualizar creando primero una copia de seguridad. Ahora vamos a desinstalarlo, pero antes vamos a crear una copia de seguridad. Para eso vamos a ajustes, y ahora nos dirigimos a la opción de chats. Una vez que entramos, vamos a la parte de abajito para crear una copia de seguridad. Esta copia de seguridad, como sabes, se va a crear en la memoria interna. Solamente se crearía una copia también en el drive, a menos que tengamos la versión normal. Pero igual, en el futuro lo puedes hacer, no hay problema. Una vez que creas tu copia de seguridad, asegúrate que la hora de creación, en este caso 6.43 pm, sea la hora actual, para que sepas que se ha creado de verdad en tu memoria interna. Y ahora, antes que desinstales el WhatsApp normal, hay que proteger esta copia de seguridad. Para eso, un truco es ir a tu navegador de imágenes, y vamos a buscar las imágenes de WhatsApp. Voy a entrar a mi biblioteca, y ahora, WhatsApp imágenes. Aquí vamos a escoger cualquier imagen que te hayan pasado antes por WhatsApp. A ver, por ejemplo, voy a escoger esta de acá. Y una vez que tienes una foto que tú sabes que te enviaron por tu WhatsApp, vamos a dirigirnos a los tres puntitos, y vamos a ver cuál es la ruta. En este caso, la ruta es memoria interna, o sea, emulate, Android, media, con WhatsApp. Todo lo demás es parte de la carpeta con WhatsApp. Queremos encontrar la ruta de con WhatsApp, y ya la encontramos. Entonces, ya que sabemos esta ruta, vamos a dirigirnos a nuestro explorador de archivos, depende de qué tipo de Android tengas, pero usas tu explorador de archivos, y vamos a encontrar la carpeta Android, ahora la carpeta media, y en media, efectivamente, está la carpeta con WhatsApp. Y aquí debe haber una carpeta WhatsApp, y dentro, una carpeta databases, donde va a estar nuestra copia de seguridad. Esta de acá, que se ha creado hace un minuto. Y no es necesario que te acuerdes de toda la ruta, solamente tienes que encontrar la carpeta con WhatsApp. Bien, una vez que ya la encontramos, voy a protegerla. Para eso, voy a cambiarle de nombre, para que cuando se desinstale el WhatsApp que yo tenga, no se borre esta carpeta. Por eso le cambié el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, con WhatsApp, José. Me salió jodé. Vamos a ponerle José. Ponle el nombre que tú quieras. La cosa es que tenga un nombre diferente, o más largo, que con WhatsApp. Y listo. Ahora sí, como ya le cambié el nombre, no se va a borrar al momento que desinstale mi WhatsApp normal, o tu WhatsApp Plus. Entonces, ya descargó mi WhatsApp Plus, y ahora voy a proceder a borrar mi WhatsApp normal. Ojo, cuando tengas tu WhatsApp normal listo para desinstalar, o tu WhatsApp Plus para desinstalar, no desinstales de esta forma, porque puede quedar algún registro, que pueda hacer que no se pueda instalar, la nueva versión de tu WhatsApp Plus. Para eso, vamos a la Play Store, y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escribes WhatsApp, entramos, y no vamos a abrir la aplicación. Vamos a hacer clic en el nombre de la aplicación, y ahora hacemos clic en desinstalar. Y nos va a salir un cuadro para confirmar que queremos desinstalar. Y ahora sí, sin perder más tiempo, vamos a instalar nuestro WhatsApp Plus. En mi caso, voy a deslizar mi panel de notificaciones, porque lo acabo de descargar. Así que, ahí está, se completó la descarga, hago clic, y listo. Ya empieza a instalar mi WhatsApp Plus. Me preguntan si desea instalar esta aplicación. Obviamente, le vamos a dar a instalar. Y va a empezar la instalación, lo cual suele ser rapidísimo. Y es importante que descargues de una fuente confiable, porque como te dije, cuando te salen notificaciones que esperes 10 segundos o 20 segundos para iniciar tu descarga, puede que también se te instalen otras APK que tú no quieres instalar en tu dispositivo. Y te van a meter publicidad en tu Play Store o en tu mismo WhatsApp. Porque en sí, el WhatsApp Plus de AlexMod y el WhatsApp Plus de Yesimod no tienen publicidad. Y bueno, una vez que estamos instalando, vamos a dar permitir. Y aquí, en este punto, nos vamos a detener. Porque antes de aceptar y continuar, tenemos que restablecer nuestra carpeta con nuestra copia de seguridad. Para eso, vamos a regresar a nuestro navegador de archivos y vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp al momento que hemos instalado. Pero esta carpeta no tiene nada. La que tiene en sí nuestra copia es con WhatsApp José, en mi caso. Así que voy a borrar con WhatsApp. Vamos a eliminar esta carpeta. Y listo. Ahora, con WhatsApp José, le vamos a restablecer el nombre original. Voy a borrar, voy a la opción de cambiar nombre y le voy a borrar la palabrita final José y nos vamos a quedar solamente con WhatsApp. Aceptamos. Y ya está. Esta carpeta es la que efectivamente contiene mi copia de seguridad. Así que como ya restablecí la copia de seguridad a la carpeta con WhatsApp, vamos a volver nuevamente a nuestro WhatsApp. Voy a ir al WhatsApp. Y ahora sí, le doy al botón a aceptar y continuar. Y de este modo, voy a llenar mis datos. Esta parte me la voy a saltear. Y una vez que das todos los permisos y terminas la instalación de tus datos personales de tu cuenta de WhatsApp, vamos a ver que se encuentra tu copia de seguridad. Y ahora le vamos a dar en restaurar. Y eso sería todo. Esta versión de Yesimods y de Alexmods son 100% compatible con mis temas personalizados. Y te recuerdo que esto solamente lo vas a hacer por esta oportunidad en la cual Yesimods está sacando versiones con la misma base. Y aprovecho para recordarte que te suscribas al canal porque en estos días estaré haciendo videos respondiendo a las preguntas más comunes y explicando las nuevas ventajas de esta última versión y también de la próxima versión de WhatsApp Plus de Alexmods que ya está por salir. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejarme un like así de grandote. No olvides que te quiero mucho y sígueme para más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!